Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, y la directora de Recursos Humanos del Gobierno Municipal, Teresa de Jesús Segovia Salmerón, fueron vinculadas a proceso por el delito de abuso de autoridad al despedir sin justificación a la mitad del personal de la Contraloría Municipal. Bajo la carpeta de investigación 1366-69-2019, la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción investigó la denuncia presentada por el entonces Contralor Miguel Cordero Saucedo, quien en su momento investigó diversas irregularidades en la administración de Hernández Cruz. Desde el segundo semestre del 2019, el excontralor denunció un acoso y hostigamiento de la alcaldesa a la autonomía de la Contraloría. Luego fueron despedidos seis de 12, entre los que se encontraba su titular. Hace casi dos semanas fueron notificadas tanto la alcaldesa y la funcionaria, por lo que el 20 de julio fueron a la audiencia de vinculación. El delito de abuso de autoridad está marcado en el Código Penal en el apartado de corrupción, y en caso de acreditarse y llegar a una sentencia, se determina una responsabilidad que va de los dos a los ocho años. Por otro lado, el excontralor Cordero Saucedo dijo que ya existe sentencia ejecutoria en firme emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa a su favor, luego de que fue destituido injustificadamente y se obliga a la administración de Salamanca a que lo reintegre en su cargo. También compartió que el pasado 15 de junio se le notificó al municipio de Salamanca de esta sentencia, que está firme y es ejecutable, pero el municipio ha estado desacatando el ordenamiento del tribunal y promueve procedimientos. En las últimas 24 horas en Guanajuato se confirmaron 324 casos más de personas que dieron positivo a COVID, concentrados en 36 municipios. En estas ciudades, que siguen acumulando casos, resaltan al menos nueve en los que se confirmaron más de 10 nuevos positivos. León lleva a la delantera con 39 pacientes más, Celaya reportó 37, seguido de Irapuato, que confirmó 32, Salamanca, 28, mientras que San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo reportaron 14 y 13 nuevos contagios respectivamente. Ante estos nuevos casos, el total acumulado del estado es de 139.326 casos, en lo que va de esta contingencia. En investigación, ya suman 1.041 personas como sospechosas de tener o no el virus, mientras que los casos con posibilidad de contagiar son 2.801. Del padrón vehicular que concentra aproximadamente 2 millones de vehículos en todo Guanajuato, solo el 28% ha realizado la verificación. Así lo informó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, quien informó que estas cifras son preliminares. Dentro del corredor industrial, el municipio que registró el mayor número de vehículos verificados fue Irapuato con 47.5%, seguido de Celaya con 39.7%, Guanajuato Capital con 31.8%, Salamanca con el 27, León con 26.8%, Silao con 20%, Purísima con 16% y en último lugar se encuentra San Francisco del Rincón con solo el 12%. El año anterior se realizó solo una verificación y se logró que el 40% del padrón vehicular acudiera a realizar este trámite. La secretaria resaltó que lo importante no es el porcentaje, sino que realmente se logran reducir las emisiones contaminantes. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, no te olvides de hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.